A la universidad se le ha encomendado el tener la coordinación de la Comisión de Cultura de CESTE. En este espacio común de la educación superior hemos ido creando y que podamos constituir un festival cultural universitario para el Estado. A partir del día 3 de septiembre tendremos diferentes actividades en diferentes partes del Estado, coordinados cada uno por la universidad sede. La idea es que tengamos estos puentes, estos vínculos con la sociedad, que nos conozcan cada vez más, pero sobre todo que podamos disfrutar de lo que hacemos las universidades. Cada institución ha programado, ha diseñado y en el marco de lo que pueden ellos considerar importante, un programa artístico, un folclórico, un programa cultural que nos vaya identificando en esa región. Va a durar todo el mes de septiembre, iniciamos en el 3 de septiembre, hasta el día 30 de septiembre. Se estará publicando en las universidades, en conjunto tendremos más de 50 actividades a lo largo y ancho del Estado.